Bueno, salimos el día 6 de agosto y vamos a estar ya unos 15 días, más o menos, haciendo... Ajá, ¿en qué lugares de Ecuador van a estar? Mira, vamos a estar en Quito y en Guayaquil, que Guayaquil está más o menos a unas 6 horas y media de la capital y, bueno, el día sábado 8 vamos a estar presentándonos con Moblus como número principal en lo que es el festival Quito Blues. Es la octava edición de este festival y es uno de los más prestigiosos que hay en Latinoamérica de género. Así que la verdad que es una buena oportunidad para mostrar nuestras canciones y, bueno, llevar al grupo hacia nuevos horizontes. Claro. ¿Y cómo se dio esta posibilidad? Digo, ¿cómo es el contacto? ¿Cómo es el nexo? ¿Les abrió puertas este festival en el que participaron en México? ¿O ya tenían conocimiento de ustedes, los ecuatorianos? El contacto fue por un amigo, por Facebook, básicamente. Ahora muchas cosas se dan por las redes sociales y resulta que un guitarrista y profesor de una universidad allá de Quito me agregó por Facebook porque vio unos videos y me gustó mucho cómo sonaba el grupo y cómo mi sonido de guitarra, porque también de guitarrista como que teníamos cosas en común. Y me comentó, tienen que venir para acá, que hay un festival. Y él me puso en contacto con el organizador y la verdad que muy buena onda la gente de Ecuador. Era una predisposición enorme, mucha ayuda de parte de ellos y, bueno, surgió ahí el contacto y nos enviaron la invitación porque el material de la banda le gustó mucho. Y, bueno, me llevó la carta hace como unos seis meses y entonces empezamos a cobrar un poco la logística para hacer el viaje. Claro. ¿Y económicamente, digo, los solventan en algo? ¿Tienen que costearlo ustedes? ¿Hay algún tipo de apoyo? No sé, estatal o propiedad. Se sustenta por sí solo y, bueno, de hecho, porque, como te imaginas, la economía de Ecuador es un poco diferente a nuestra, están un poco más equilibrados, se podría decir de alguna manera. Y, bueno, tenemos apoyo para hacer el disco, pero sobre la gira hubo algunos intentos de acercarnos al gobierno. Sí, no hubieron algunas opciones, pero es como que no se terminó de concretar, pero igual siempre recibimos ayuda, por lo menos para lo que es el disco Luz del Río, que es el álbum que vamos a estar presentando allá. Sí, recibimos apoyo de Luz y Fuerza, del gobierno de Santa Fe y, bueno, como siempre están ayudando. Pero en este caso el viaje está autosustentado, digamos, por las presentaciones que hay allá. Y, bueno, o sea, la idea es siempre tratar de trabajar con la música hacia acá o allá, ¿viste? Claro, claro, está muy bien. Bueno, qué bueno. ¿Y presentan trabajos nuevos con la Mo? Sí, de hecho, bueno, el disco de Mo Blues, que lo empezamos a hacer, yo creo que la entrevista pasada que hicimos cuando estábamos por salir de gira a México, ya te comenté que estábamos trabajando en el estudio. Y, bueno, se dio, como que se dio a esperar un poco el resultado final porque siempre ocurrieron algunas cosas entre medio. De hecho, el año pasado hicimos dos viajes a México y eso por ahí como que nos anuló un poco mitad de año porque, viste, llega mucho trabajo hacer una, organizar una gira. Y, de hecho, hemos terminado el máster ahora hace muy poco y ya del disco, creo que esta mañana ya llegaron las... Ahora, creo, en este preciso momento deben estar envolviendo este que le ponen ese... Sí, bien. ...el celofán. Sí, sí, sí. Lo están haciendo ahora, sí, que está para llevarlo para mañana. Sí, bueno. Y, obviamente, vamos a estar por allá. Le voy a llevar unos discos para que tengas, así lo pueden disfrutar también. ¡Gracias! ¡Gracias!